¿Publicar tu vídeo en Vimeo o en YouTube? ¿Te lo has pensado alguna vez? Si estás empezando a dar tus primeros pasos en vídeo marketing o si has hecho ya tus vídeos, seguramente te hayas lanzado esta pregunta ¿Dónde publico mi vídeo? ¿En Vimeo o en Instagram? Vamos a hablar de las diferencias a nivel estratégico de estas dos estupendas plataformas. Creo que todos, creo que tú, creo que yo, creo que absolutamente todo el planeta conoces YouTube. Este portal de vídeos fantástico, maravilloso, de la mano de Google. Bueno, que primero no era de Google, luego ya se asociaron y tal. Y también conocemos Vimeo, aunque Vimeo no lo conoce mucha gente. Pero Vimeo es otro portal de vídeo que también se usa muchísimo a nivel profesional para subir vídeos, tienes su buscador, tú tienes tu canal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tienen muchas similitudes, pero son totalmente diferentes a la hora de subir nuestros vídeos. Entonces, esto me lo pasa porque muchos alumnos y muchas alumnas me preguntan ¿Subo el vídeo a las dos plataformas? ¿Lo subo solamente a uno o solamente a otra? Entonces, quiero que entendamos primero las diferencias entre YouTube y Vimeo. Para empezar, YouTube es un portal de vídeos que ayuda mucho al posicionamiento. ¿De acuerdo? Es, como decía, ya pertenece a Google desde hace muchos años y esto ayuda, no me voy a meter en esto ahora, pero es evidente que el vídeo ayuda a posicionar tu marca, tu página web, tus sitios web en el buscador, en Google. Bien, eso está claro. Pero lo que hay que entender es qué gente, esa gente, qué tipo de gente hay en un portal o en otro. Porque en YouTube está absolutamente todo el mundo. Todo el mundo. Yo, de hecho, yo siempre comparo YouTube con una ludoteca llena de niños corriendo de un lado para otro, cogiendo tarta con las manos, pisadas en el techo, hay gente discutiendo en un rincón, hay otro explicando a otro en otro rincón. Es una locura. YouTube es una locura. ¿De acuerdo? Una maravillosa locura. Sin embargo, en Vimeo lo que tenemos es, pues, gente con camisa de cuadros y gafas de pasta, ¿de acuerdo? Hablando de cosas muy interesantes en un tono más sosegado. Esto es una broma, pero sí que es cierto que en Vimeo vamos a encontrar a los profesionales, a aquellos que respetan mucho la calidad del vídeo, la edición del vídeo, al fin y a cabo su trabajo, en cuanto a audiovisual. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender esas dos diferencias. Luego hay muchas más diferencias técnicas, como por ejemplo, en YouTube yo puedo posicionar mis vídeos a través de visualizaciones, a través de mecenazgo, a través de un montón de plataformas. Posiciona, está todo el mundo, hay muchísima, muchísima, muchísima competencia. Mientras que en Vimeo lo que tenemos es solamente personas que, bueno, solamente, sobre todo o mayormente tenemos profesionales del audiovisual. ¿De acuerdo? De esta forma hace que sea mucho más segmentado el público que encontramos en Vimeo. Bueno, en Vimeo, si yo, por ejemplo, soy un documentalista o soy un documentalista, hago documentales, si soy una persona que hace documentales o tengo un cortometraje o un mediometraje muy, muy bonito, o soy un videógrafo que hace vídeos de boda preciosos, yo me voy a ir a Vimeo. Porque en Vimeo yo voy a dejar claro que yo respeto mi trabajo. ¿De acuerdo? Como productor audiovisual. Que en YouTube también hay productores audiovisuales que respetan su trabajo, evidentemente, pero quiero que entendamos la diferencia entre una cosa y otra. Las diferencias técnicas. Vimeo comprime menos el vídeo, en YouTube hay más vídeos, en YouTube monetizo, en YouTube hay mucha más censura, en Vimeo no hay tanta censura, se pueden encontrar desnudos femeninos, masculinos, escenas de sexo... Hay otro tipo de medida para el tema de huella digital y problemas de copyright, cosa que en YouTube hacen muy bien y vigilan muy bien que no uses una canción que no es tuya, por poner un ejemplo de la canción. ¿De acuerdo? Estas son diferencias técnicas. A mí me interesa que entiendas, y ese es el motivo de este vídeo, que entiendas cuál es la diferencia a nivel estratégico. Cuando llegue el momento de subir tu vídeo, ¿qué es lo que vas a tener que tener en cuenta? Y la diferencia es muy clara. Si yo lo que quiero es ganar posicionamiento, posicionar mi marca, si yo tengo una academia de inglés y quiero que mis tutoriales de inglés se vean antes que los de mi competencia, si yo quiero ganar tráfico, y esa es la clave, el tráfico, yo me tengo que ir a YouTube. En YouTube yo voy a conseguir que aquel que busque aprender inglés rápido o cómo preparar una entrevista de trabajo en inglés, me encuentre y conozca mi marca gracias a sus vídeos. Si mi objetivo es la visibilidad, yo me voy a ir a YouTube. Por el contrario, si yo soy un profesional del audiovisual y lo que quiero es exponer mi trabajo, yo me voy a Vimeo. En Vimeo yo voy a subir todo mi trabajo, toda mi bobina, todo mi reel, que se suele decir, y ahí yo voy a utilizarlo de escaparate para aquel que venga a buscarme. Nadie busca fotógrafo elegante de bodas o videógrafo elegante de bodas en YouTube y espera encontrar un vídeo que diga, ese quiero para mi boda. ¿De acuerdo? La gente funciona de otra forma en ese aspecto. Si tú vienes a mi web y quieres ver mi trabajo, y yo soy un profesional del audiovisual, de la moda, videoarte, hago documentales, cortometrajes, vídeos musicales, lo que sea, yo te voy a enseñar mi canal de Vimeo, en el que lo tengo mucho más organizado, personalizado, y en el que va a haber menos compresión de vídeo. Voy a mimar más mi trabajo. Esa es la diferencia principal entre YouTube y Vimeo. Y muchos me preguntáis, ¿cuándo puedo subir, cuándo debería subir el vídeo a las dos plataformas? Subir los vídeos a las dos plataformas, para mí, es dividir visualizaciones. Ahora, puede que tu objetivo sea que tu vídeo se vea en absolutamente todas las plataformas, y entonces ya no estoy diferenciando entre YouTube y Vimeo, estoy hablando de todo. Estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Instagram, LinkedIn, estoy hablando de Twitter, de todos. Entonces, si tú tienes problemas de copyright, y esto suele pasar, por ejemplo, Alemania suele dar problemas, si tú subes una canción, un vídeo con una canción concreta, aunque sea tuya, a YouTube, suele dar problemas y te dice, este vídeo no se va a reproducir en países como, por ejemplo, Alemania. Yo quiero que en Alemania vean mi vídeo musical. Lo subo a Vimeo y sé que allí lo van a encontrar. Ese sería uno de los casos en los que yo te puedo recomendar subirlo a las dos plataformas. Pero, si no es tu caso, si tú lo que quieres es alcanzar mucha visibilidad gracias a tu vídeo, te vas a YouTube. Si tú lo que quieres es exponer tu trabajo, vete a Vimeo. De esa forma, tú vas a tener asegurado, no te voy a decir el éxito, porque eso depende de muchas más cosas, pero sí vas a tener mucho más fácil el camino hacia el éxito y sacarle el máximo potencial a tu vídeo. Esta es para mí la diferencia entre Vimeo y YouTube, y creo que tú vas a compartir más o menos mi enfoque. De todas formas, estoy encantado de que estés aquí. Me encantaría que me dejases un comentario, me encantaría que te suscribises, bueno, que lo compartieses lo que tú quieras. Yo solamente quiero compartir este conocimiento contigo, pero de verdad, si me dejas un comentario sobre tu experiencia con YouTube o tu experiencia con Vimeo, me encantará, porque de verdad, así es como yo también aprendo de lo que vosotros compartís conmigo. Venga, gracias. Soy Pepe Romera, tú no. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!